¡Hola, Vera! Disculpe, se le pareció el atrevimiento que lo llamara. Al contrario, me encantó. ¿Es que sabe qué? Yo no estoy muy acostumbrada a tratar con policías. ¿Vio? Yo tampoco estoy acostumbrada a estar con una dama como usted. Es que para muchos yo no soy una dama. Para muchos, en realidad, yo no soy nada. Yo no soy poeta, me falta letra, tengo mucho que aprender. Pero sé reconocer al mirarte a una gran mujer. Quiero decirte que es imposible, nada bueno te pase a vos. El mundo está loco, no le hagas caso, déjame decirte lo grande que soy. Sos lo más, sos la Mona Lisa. Sos lo más, la torre de Pisa. Sos de patola, como brindas y mi mar. Sos una la salida, sos una salida, sos mi pana. Sos lo más, un libro relleno. Sos lo más, mi niña veneno. Sos lo más, yo no valgo nada, ni tengo más, va a estar. Es que en él al lado, por mí no sos lo más. Sos una poeta, te sobra letra, no querés nada que aprender. Yo no soy esa gran mujer, tengo que aprender a querer. La vida es difícil, yo no me quejo y sé que puedo cambiar. Desde que te conozco el mundo es otra. Déjame decirte, sos mí, ala. Sos lo más, sos mi leal, a lo que hay. Sos lo más, sos mi lebo más. Es lo más marido, es la rambla de la feliz. Sos un compartible, sos tan increíble, sos mi gran fin. Sos lo más, sos caradaquial, sos lo más, sos mi choripal. Con mi paulo en celo, con mi despedulado. Te soiré del bosco y vos, sos lo más. Sos lo más, el mejor barriar. Sos lo más, bubujas de chapa. Sos el libro, con mi paulo en celo. Sos el libro, con mi paulo en celo. Sos el libro, con mi paulo en celo. Sos mi leal, con mi paulo en celo. Sos lo más, lo más, desamorado. Sos lo más,ボredo en celo. Sos lo más, lo más, desamorado. Claro de la feliz. Sos el libro, con mi paulo en celo.